Extracto Profético con José Amado y Kindrick Morteo Así que si es primera vez que usted se conecta con nosotros, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Hoy es un día muy especial porque hoy vamos a hacer el decreto número 14 Y el decreto número 14 habla del año de los milagros Pero no cualquier tipo de milagros, el año de los milagros inusuales Así que si usted está esperando un milagro, una intervención de parte de Dios Este es el momento que usted arrope este decreto y comiences a compartir estos 21 decretos Quiero bendecir a todos los que se están conectando fielmente Y especialmente a todos aquellos que comparten nuestros decretos Todos nuestros videos, a los miembros de nuestro canal Les tengo algo exclusivo y especial Gracias por su comprensión y estar siempre ahí conectados con nosotros y por su constancia Así que quiero bendecir a todos los que se están conectando Y hoy es el decreto número 14 Y es el decreto del año de los milagros inusuales Dios es un Dios de milagros Quiero que usted entienda lo siguiente Lo que es imposible para usted Lo que es imposible para mí Es posible para nuestro Dios Dios es un Dios de milagros Nosotros no podemos quitarle la esencia de su carácter La esencia de su poder Él es Dios y Dios obra milagros Jesús dijo lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Y como lo imposible se hace posible Por medio de la intervención de un milagro divino Mira lo que dice el libro de Deuteronomio capítulo 26 versículo 8 Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte Con brazo extendido Con grande espanto Y con señales Y con milagros En otras palabras El Dios que usted le sirve El Dios que yo le sirvo Es un Dios Hacedor de milagros Ahora la pregunta sería Profeta que es un milagro Un milagro es una intervención divina de nuestro Dios Y ese milagro viene a revelar Número uno su poder Y número dos su amor En otras palabras Cuando un Dios hace un milagro Es para él manifestar su poder Cuando Dios hace un milagro Es para él manifestar su sobrenaturalidad Pero esto tiene un propósito Esto tiene un objetivo Y es demostrar su amor Y demostrar su fidelidad Por eso es que Todos los milagros que Jesús hizo en la escritura El motor que lo movía Era el motor que movía a Jesús a hacer los milagros Era el amor y la compasión que tenía por la gente Lo dice el libro de Mateo capítulo 9 versículo 32 Dice que Jesús tuvo compasión Y a ver las multitudes tuvo compasión Porque estaban dispersas y desamparadas Como ovejas que no tenían pastor En otras palabras Para que usted entienda Lo primero que usted necesita Para recibir un milagro Es tener una necesidad Te lo voy a revelar de nuevo Lo primero que usted necesita Para tener un milagro Es tener una necesidad Si hay una necesidad Que para usted es imposible Ahí es a donde entra Este decreto profético número 14 Quiero que extiendas tus manos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Hoy yo tomo autoridad en el ámbito del espíritu Señor y decreto Que este es el año de milagros inusuales Este es el año Señor Donde tu brazo poderoso Señor entra en cada necesidad Entra en cada imposibilidad Yo decreto en el nombre de Jesús de Nazaret Señor que todos los que están conectados Los que comparten Los que siembran Señor los que expectan un milagro En este año profético Señor tu se los concedes Yo decreto todo tipo de milagros Milagros físicos en los cuerpos Milagros en la familia Milagros de restauración Milagros de liberación Milagros de cancelación de deudas Milagros de documentos Milagros financieros Milagros sobrenaturales En empresas En negocios Señor yo decreto en el nombre de Jesús Que se libera este decreto Como el año de los milagros inusuales Yo profetizo en el nombre de Jesús Que este será el año donde Dios se manifiesta A donde viene la intervención sobrenatural Del Espíritu Santo Yo decreto que así como es en el cielo Es hecho en la tierra Sé bendecido Sé empoderado Y decreto que en este 2022 El Dios de los milagros Se manifiesta a tu favor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Bueno familia Gracias por estar conectados Quiero recordarte Escúcheme bien Quiero recordarte Que estamos empezando La primera semana De nuestro ayuno profético De 21 días El Señor me habló Que este es un tiempo de búsqueda Y todos los años Empezamos el año Con el cordón De los tres dobleces Este próximo domingo Te voy a estar hablando De la revelación Del cordón De los tres dobleces Y que significa esto Que este es el año Donde tenemos que comenzar En ayuno Tenemos que comenzar En oración Y tenemos que comenzar A través de dádiva Este es un mes de primicia Y sé que este año Va a ser el mejor año Financiero de tu vida Así que únete A este ayuno profético Y sé que Dios Te va a bendecir De una manera sobrenatural Así que te bendigo Y nos vemos el día de mañana Shalom ¿Qué tal bendiciones? Espero que este decreto Haya sido de mucha bendición Y vamos a continuar Haciendo estos 21 decretos Tengo una instrucción De parte de Dios Y es que a principios De cada año Los primeros tres meses Del año Traemos primicias A nuestro Dios Las primicias Juegan un papel Muy importante En este año profético 2022 A donde estamos creyendo Estamos profetizando El inicio De la gran transferencia De riquezas La Biblia dice En el libro de Proverbios Capítulo 3 Versículo 9 al 10 El hombre más sabio En la tierra Después de Jesús Y el más próspero Se llamó el rey Salomón Y Salomón dice Honra a Jehová tu Dios Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán Mosto En otras palabras Dios dice Por medio de Salomón Mi prosperidad Depende de los principios De la economía De Dios Y ese principio De primicia Hace que nosotros Honremos a Dios Con lo primero Dios es primero Salomón dice Honra a Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Honrar significa Con valorar Con apreciar Por tener algo Por digno Por lo tanto Usted no honra Lo que usted No conoce Usted honra Lo que usted valora Usted honra Lo que usted Dicierne Cuando usted Honra a Dios Con primicia Tú le estás diciendo Dios tú eres primero No solamente en mi vida Sino también En mi economía Las primicias Hablan de un corazón Agradecido Las primicias Es lo entero De algo Todos los años Yo traigo Una ofrenda Especial Traigo mi primer Cheque En este En este tiempo Yo estoy trayendo El primer mes De trabajo Lo estoy poniendo A los pies del Señor Porque yo entiendo Que si yo santifico Lo primero El resto De mi año Será santificado Por Dios Así que Este es un tiempo De traer primicias A Dios Y si usted Tiene revelación Y Dios te habla De traer primicias A nuestro ministerio Yo como sacerdote Y profeta Del Dios Altísimo Vamos a tomar Primicias Para santificarlas Para Dios Usted lo puede hacer A través de nuestro Canal de YouTube A través de nuestro Link de Paypal Desde cualquier Parte del mundo Y si usted Vive en Estados Unidos Lo puedes hacer A través de Cell Que es muy fácil O a través De Cash App Así que Te bendigo Shalom Y vamos a seguir Decretando Y recuerda Que este mes Es un mes De primicias Honra a Dios Y Dios te va a honrar A ti Bendiciones Y nos vemos El día de mañana